El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos a cobardería Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hacer penitencia y hacer oración Por los pecadores implora perdón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Hacer penitencia y hacer oración Por los pecadores implora perdón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo Hijo de la Santísima Virgen María El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Este con vosotros Como dice algún canto Cómo no cantarte, oh María Cómo no saludarte Con alegría con la que te saludó el ángel Cómo no llegar a tus pies, madre nuestra En este lugar maravilloso Aquí, en el lugar donde acontecieron las apariciones Te damos gracias por estar Te damos gracias por llamarnos Así, madre nuestra Hemos de estar en actitud de escucha Queremos escucharte Porque tú nos hablarás de tu Hijo Tú nos hablarás de él Tú harás, madre nuestra, que nos enamoremos de Cristo Tú harás, madre nuestra Por medio de tus manos Manos benditas, manos de madre Podamos entrar al cielo Antes de celebrar estos salados misterios Reconocemos humildemente que hemos pecado Reconocemos nuestras propias miserias delante de Dios Imploramos el don del perdón y de la misericordia Pidiéndole al Señor Lave del todo nuestro pecado Infunda en nosotros su gracia Para obtener el perdón Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso regó a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Acepta Señor Perdona Señor Los pecados de tus siervos Y ya que no podemos Complacerte con nuestras obras Concédenos la salvación Por intercesión De la madre de tu Hijo Nuestro Señor Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios Por los siglos de los siglos Os podéis sentar Lectura de la carta del apóstol Santiago ¿De qué le sirve a uno hermanos míos Decir que tiene fe Si no tiene obras ¿Podrá acaso salvarse esa fe? Si un hermano o una hermana Andan desnudos Y falta del alimento diario Y uno de vosotros le dice Id en paz Abrigaos y saciaos Pero no les da lo necesario Para el cuerpo ¿De qué sirve? Así es también la fe Si no tiene obras Está muerto por dentro Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame esa fe tuya Sin las obras Y yo con mis obras Te mostraré la fe Tú crees que hay un solo Dios Haces bien Hasta los demonios Lo creen y tiemblan Quieres enterarte Insensato De que la fe sin obras Es inútil Abraham nuestro padre ¿No fue justificado Por sus obras Al ofrecer a Isaac Su hijo Sobre el altar? Ya ves que la fe Concurría con sus obras Y que esa fe Por las obras Logró la perfección Así se cumplió la escritura Que dice Abraham creyó a Dios Y eso le fue contado Como justicia Y fue llamado Amigo de Dios Ya veis Como el hombre Es justificado Por las obras Y no solo por la fe Pues lo mismo Que el cuerpo Sin alimento Está muerto Así también La fe sin obras Está muerta Palabra de Dios La vamos Señor Dicioso Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Todos Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón Y ama de corazón Sus mandatos Su linaje será poderoso En la tierra La descendencia La descendencia Del justo Será bendita Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Dichoso quien ama Los mandatos del Señor En su casa Habrá riqueza Y abundancia Su caridad Dura Por siempre En las tinieblas Brilla como una luz El que es justo Clemente Y compasivo Y compasivo Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Dichoso el que sea La piada Y presta Y administra Rectamente Sus asuntos Porque jamás Vacilarán El recuerdo Del justo Del justo Será perpetuo Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Dichoso quien ama Los mandatos del Señor Aleluya 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 El Señor es con vosotros, con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamado a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, Si alguna quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tomo su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perdera. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvara. Pues, de que le sirva un hombre, ganar el mundo entero y perder su alma. O que podrá dar uno para recobrarla. Quien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación altura y pecadora. También el héroe del hombre se avergüenzara de él cuando venga con la gloria de su Padre en sus santos areles. Y en adiós. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustaran la muerte, hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre, muy queridos hermanos todos en Cristo, Jesús, ¿os podéis sentar? Hemos venido desde tierra lejana, los músicos y mi persona, desde Colombia, la tercera ciudad, Cali, junto con un grupo maravilloso de hermanos en la fe, desde esta hermosa tierra de España, a la que le debo por misericordia de Dios, el ser sacerdote. Y toda esa cantidad de elementos y de realidades confluyen para poder decirle al Señor, hoy pongo mi mirada frente a ti y mis rodillas en el suelo, para reconocer mi pequeñez. Pero esa pequeñez tiene sentido cuando uno contempla al que es, cuando uno contempla a Jesucristo y María nos lo muestra, María nos lleva a Él, María nos habla de Él, María en su corazón de madre quiere que nosotros nos enamoremos profundamente de su Hijo Jesucristo. Para eso ha venido la madre, la madre no habla de sí misma, la madre habla de ese Hijo maravilloso que es la persona maravillosa de Jesús, el Salvador del mundo. ¿Cómo nos cuesta a los hombres reconocer esta realidad? ¿Cómo nos cuesta cuando nos hemos dejado contagiar por las ideologías del mundo y por las propuestas satánicas, diabólicas con que el mundo nos quiere atraer hacia sí? El maligno ingenio e infinidad de cosas, de estratagemas, de planes, de cosas a través de las cuales busca que nuestra alma se hunda en el abismo y viva en medio de las tinieblas. Por eso Cristo habla de manera muy clara y contundente. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Tome su cruz. Para cada uno hay una cruz. La cruz personal. La cruz que no se puede agregar a nadie y no se le puede entregar a nadie. Pero es la cruz que nos purifica. Es la cruz que nos hace ver que necesitamos de aquel que sí puede ayudarnos a llevarla. La cruz por sí misma se convertiría en un absurdo. La cruz por sí misma sería la ley o la bandera del masoquismo que se enarbola. Esa no es la cruz que predica Cristo. La cruz que predica Cristo, la cruz que nos va purificando, que nos va perfeccionando en nuestra humanidad y nos va santificando. No se predica la cruz por la cruz. Es la cruz con Cristo. Como de la misma manera no se entiende a Cristo sin la cruz. Cuando tú abrazas la cruz, abrazas a Cristo mismo que llevó la cruz. Y esa ley que Jesús hoy nos presenta a través del Evangelio de Marcos, nos hace comprender que solamente en la medida en que tú te abraces a ese Cristo, en Él encontrarás la respuesta para salir de tus propios afanes y de tu propia miseria. Ese pecado que muchas veces nos entierra bajo tierra. Ese pecado que hunde nuestra dignidad. Ese pecado que deteriora nuestra alma y va arrancando del corazón las cosas más hermosas que Dios nos dio. ¿Cuántas cosas ha entregado el Señor a la humanidad? ¿Cuántas cosas maravillosas? Pero que por culpa del pecado la belleza se va perdiendo y se va diluyendo. Vamos perdiendo lo que Dios nos entregó. Vamos vendiéndolo al peor postor, el maligno. La pureza, la verdad, la fidelidad, la fe, la auténtica alegría, la castidad, la obediencia, la claridad de conciencia. Todo esto lo vamos vendiéndolo y vamos negociando. Y lo vamos entregando. ¿Y qué va quedando en medio de nosotros? Tenemos sociedades muy desarrolladas, pero al mismo tiempo sociedades empobrecidas. Sociedades con gran poder tecnológico, militar y espacial, pero con corazones desprovistos de vida. Desprovistos de las cosas más bellas que Dios nos ha entregado. Porque creemos desafortunadamente que entregando el corazón a todo eso, seremos auténticamente felices. Y nos damos cuenta que estamos labrando un destino de perdición. Desafortunadamente no se habla hoy en día de la condenación y de la salvación. Lo que equivale a no hablar ni del cielo ni del infierno, ni del pecado ni de la gracia. Toma tu cruz y sígueme. Es la forma mediante la cual Cristo nos dice, si haces eso serás mi discípulo. Y si eres mi discípulo de esa manera irás al cielo. Pero si no, busca un ídolo. Y en ese ídolo te hundirás. Porque buscas huir y evadir la cruz. Es decir, buscas evadir tu propia perfección. Buscas evadir la ley divina que nos purifica, nos restaura y nos perfecciona. Cosa curiosa, aprendemos desafortunadamente de los errores. Aprendemos cuando vemos que caemos precipitadamente en un abismo. Allí nos damos cuenta que necesitamos de aquel que sí nos puede sacar de esa hondanada profunda a la cual fuimos llevados. Nos dice el mismo Jesús, pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Perder la vida por el Evangelio, aunque nos señalen y aunque nos crucifiquen. Perder la vida aunque nos ridiculicen. Perder la vida aunque hablen mal de nosotros, pero salvarás la vida. La perderás para el mundo. Pero el mundo busca acomodarse donde mejor le vaya. Para allí supuestamente salvar la vida. Hoy, al no respetarse la vida, al volver el vientre de la mujer a un cementerio. Al volver los campos que hay en tantos lugares del mundo, en todos los países del mundo, lugares de guerra, de soledad. Cuando hoy a los jóvenes no se les enseña a respetar la vida. Cuando hoy se predica un feminismo de ultranza que hace profundo daño a la mujer y también a los hombres. Cuando hoy se habla de una ideología de género como si eso fuera lo ideal. Cuando se habla del orgullo gay. Y se nos olvida que el orgullo nuestro es el orgullo de ser hijos de Dios. Tal como Dios nos creó. Dignidad, respeto, amor por lo que Dios dio en nosotros. Y no buscando aquello que va desgranando, que va empobreciendo nuestra humanidad, nuestro cuerpo, nuestra alma. No tiene sentido un cristianismo de esos porque eso no es cristianismo. Eso es otra cosa. Eso nos condena. Y nos va llevando paulatinamente a una sociedad olvidada de Dios. Y también puede pasar en la iglesia. Y puede pasar en la iglesia cuando se predican cosas que no se tienen que predicar. Cuando se dicen cosas que no se deben decir. Porque desafortunadamente desde el púlpito también logramos convencer para que muchos vayan por caminos de perdición. Cuando no se ama la verdad. Cuando no hay fidelidad a la santa y a la recta doctrina. ¡Qué peligro! Estamos inundados de peligros. Pero tratamos, entre comillas, de huir de muchas cosas pensando que huimos de la cruz. Y nos damos cuenta que la cruz que nos presenta Cristo es la alternativa por antonomasia que nos salva, que nos perfecciona. Jesús lo dice también hoy. Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adulta y de pecadora. También el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga con gloria. Es una profunda verdad. Verdad que muchas veces olvidamos. Porque la sociedad va cada vez renegando de Cristo. Quitemos crucifijos. No hablemos de religión. No hablemos de la moral cristiana. No hablemos de todo aquello que evidentemente nos levantaría la dignidad. Nos santificaría y nos perfeccionaría. No hables de eso porque te condenarán. No hables de esto porque te crucificarán. No hables de esto porque te rechazarán. Y yo prefiero ser aplaudido por los hombres pero no ser salvado por Dios. La gran paradoja. La gran paradoja sobre la cual el hombre ha querido jugar. Y esto evidentemente nos tiene que entristecer si algo nos va quedando de verdad de conciencia en el corazón. La invitación que hoy el Señor nos hace a la luz de la palabra es precisamente eso. A que no nos avergoncemos de nuestra fe. A que no nos avergoncemos de nuestros principios. A que no nos avergoncemos del evangelio sobre el cual reposa la única y verdadera y absoluta verdad. A que no nos avergoncemos de decir sí, soy católico, defiendo la vida, defiendo la familia, defiendo la moral, defiendo la fe, defiendo los intereses de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que nos avergoncemos porque si tú te avergüenzas de Dios y de lo que Dios nos ha enseñado el día en que tú te presentes delante de Dios. Ese día que tú necesites de Él como la única alternativa para salvarte, Él también te negará a ti. Pensemos el evangelio en clave de salvación. Pensemos el evangelio en clave de santificación. Pensemos y meditemos y reflexionemos el evangelio en clave de santidad y de perfección cristiana. No busquemos ideologías de turno cuando ya la perfección está escrita a través del evangelio. No inventemos cosas que ya el máximo invento del amor fue plasmado por el mismo Dios desde la creación del mundo. Si buscamos por otros lares, la sociedad sucumbirá. Ya está sucumbiendo. Ya vemos los signos de los tiempos como nos presentan realmente que Dios para muchos ya no dice nada. Ya Dios obra en muchos escenarios. Dios obra en el escenario de la política y estorba. Estorba demasiado. No me hables de la familia. No me hables de la vida. No me hables de Dios. No me puestas un crucifijo. No te vistas de sacerdote. No te vistas de religiosa. No hables de Dios. Eso es lo que nos dicen y eso es lo que nos pregonan. Porque cada vez que vayamos minando la fe y vayamos quitando cosas, nos vamos empobreciendo. Somos auténticamente indigentes. Somos pobres porque estamos perdiendo la riqueza que Dios nos ha entregado. Jugamos a creer que somos ricos, pero realmente somos una sociedad empobrecida. Hay esperanza, claro que hay esperanza. Esa esperanza solamente radica en los corazones que aprenden a ser pobres delante de Dios, que aprenden a arrodillarse y que aprenden a decir como María, hágase en mí según tu palabra. Esos corazones que se doblegan ante Cristo, doblegan su orgullo, esos son los corazones que recibirán la grata noticia, que permitirán que el Evangelio se haga vida en su vida. Allí, donde la familia obra unida, donde se apuesta por la vida, donde se quiere tener hijos. Allí, allí donde la sociedad, así sea en un pequeño rincón, ora el Santo Rosario, escucha la palabra, la medita, se confiesa con frecuencia, vive los sacramentos. Allí empieza a germinar el pequeño resto de Israel, porque eso no es para multitudes. Ya lo decía San Juan Pablo II, aunque muchos nieguen y quedemos pocos como si fuéramos los mismos doce. Los mismos doce apóstoles, diríamos once o doce con Matías, queda lo mismo. Pero aquí lo importante, queridos hermanos, es que tomemos el Evangelio como nuestra verdadera y auténtica bandera. Pidámosle al Señor, nos conceda esta gracia, que María Santísima, nuestra Señora de Fátima, cuando se apareció aquí, en este hermoso lugar, nos siga inspirando, nos siga llenando el corazón con esos deseos de amar cada vez más a Dios. Pero el amor a Dios, el amor a Dios no se circunscribe en el aire, se circunscribe en el corazón, se esculpe en el alma y en la vida. No son palabras que se dicen y se las lleva el viento. No son palabras bonitas, porque lo bonito así muchas veces se esfuma. Necesitamos héroes del Evangelio, superhéroes del Evangelio, no al estilo de Superman o de Batman o de otros, no. Necesitamos héroes desde la casa, papás que sean como San José y mamás que sean como María. Hijos que aprendan el respeto desde la casa, que aprendan desde el hogar lo que significa ser santos, no ser buenos. Porque hay muchos buenos en el mundo, no, esta bondad no nos lleva al cielo. La única que nos lleva al cielo es la santidad, la que se esculpe en el corazón y la que se vuelve vida, ya si sea. Oración de los fieles Acudamos hermanos a la Virgen Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, para que interceda por nosotros y todos los hombres. Respondemos todos por intercesión de Santa María Virgen, escúchanos Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea en el mundo entero y sobre todo en el mundo, todo entre nosotros, signo eficaz de la fe, esperanza y caridad de Jesucristo. Roguemos al Señor. Por intercesión de Santa María Virgen, escúchanos Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que colaboren sin desfallecer en el establecimiento de la justicia y de la paz. Por intercesión de Santa María Virgen, escúchanos Señor. Por todos los que sufren, particularmente por los más pobres y desvalidos, para que sean socorridos en su necesidad y se sientan predilectos de María y de nosotros. Por intercesión de Santa María Virgen, escúchanos Señor. Por nosotros mismos y por nuestros difuntos, para que alcancemos la paz y el gozo eterno de que Dios nos tiene prometido. Por intercesión de Santa María Virgen, escúchanos Señor. Te pedimos, Dios de bondad, que des cumplimiento a las plegarias que hemos levantado hasta ti, pues las hemos confiado a la Virgen Santa María, Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Os podéis sentar, pasamos al momento del ofertorio. Amén. por los hombres que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan. Pal y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor Pal y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pal y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pal y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Pal y vino serán después Hora de hermanos para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos y concédenos que nuestros corazones, estimulados por la luz del Espíritu Santo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan escutar y guardar siempre tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la memoria de Santa María Virgen Porque ella concibió a tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de su virginidad Le damos sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles alaban tu gloria Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades Los cielos, sus virtudes y los santos serafines Te celebran unidos en común alegría Permítanos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Lleno se sal El cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana ¡Oh, salá! ¡Oh, salá! ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, Toma y come de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el caliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a su discípulo diciendo, Toma y bebe de todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te aprecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con todos y los heridos, como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los martíres, y todos los santos, y cuya intercesión confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta victima de la reconciliación creiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Antonio, a la orden épiscopal, a los presbyteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atende los deseos y suplicas de esta familia que has congregrado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibirlos en tu reino, donde esperamos gozar todos los frutos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Amén. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor, por intercesión de María, le conceda a la misma el don maravilloso de la santidad. Te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso que hemos vivido, de traernos hasta este lugar. Háblanos, Señor, y forma en nosotros el Cristo que tú quieres formar. Madre bendita, llévanos a Cristo. Oremos. Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, te pedimos humildemente que al celebrar con devoción la memoria de Santa María Virgen, merezcamos participar con ella del amor del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, San Miguel Arcángel, defiéndonos en la pelea. Señor, nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, como rendidamente a que lo suplicamos. Y tú, oh Príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de vosotros sobre vuestras familias y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar